Santander de Quilichao, este 26 de marzo, gran festival de rumba y despecho, presentando en vivo, Joaquín Guillén Luis Mateus Grupo Netter de Colombia Los Intocables El Bohemio Sábado 26 de marzo, en Joana Mina, Salón de Eventos, compra tus boletas, en Nativo Santander de Quilichao, Carrera 13, 1023, Hotel Corona Real, o escríbenos para mayor información, 314-824-4387